Hola a todos, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema en el cual, digamos, no es que yo sea la más experta, que es el tema de astrología. Hola, hoy es 6-6 del 2024 y cuando los números se repiten, por lo general, esto significa que se está abriendo un portal, entonces un portal es, pues como la palabra lo dice, una puerta de luz, un nuevo ciclo, entonces vamos a analizar que es 6-6, ¿no? En numerología angelical, el número 6 está relacionado con la parte de las finanzas, con la parte de la carrera, nosotros vivimos en un planeta tierra donde nada es gratis, así que así estemos siguiendo nuestra pasión, así estemos siguiendo nuestro llamado, igual, estamos, pues, preocupados o estresados por deudas financieras, obligaciones, etc, etc. Entonces, es muy importante que sepan que a partir de hoy se abre un portal que nos va a afectar mucho la parte económica, la parte de las finanzas y la parte de la profesión. Entonces, hoy es un día muy importante, ¿por qué? Porque hoy se celebra en cierta tradición la luna en Géminis. Géminis es el signo de la comunicación, y aparte de eso, vamos a entrar en una fase donde Júpiter va a estar afectando a Géminis. Entonces, para resumir un poquito, digamos, el mensaje, yo diría que estamos entrando en un ciclo importante donde Géminis, que es el signo de la comunicación, nos estaría ayudando en este nuevo ciclo, en la parte de promocionar nuestros servicios, hacer alianzas, trabajar en equipo. Nosotros tenemos la tendencia a ser muy aislados y a pensar que estamos compitiendo, que afuera hay una competencia, cuando en realidad eso de la competencia es cuestión de ego. Nosotros estamos aquí para trabajar en equipo, para trabajar en unidad. Así que Júpiter es un planeta muy maestro, digámoslo así, de grandes escuelas, de grandes enseñanzas. Entonces, tenemos la opción este mes con la luna en Géminis y con esta influencia de Júpiter en Géminis, de inspirarnos desde el nivel de la luz y del amor a hacer cambios a nivel de nuestra profesión. Si ustedes quieren afectar positivamente sus finanzas y su profesión, pues este es un buen momento para hacerlo desde el corazón. No desde el ego, no desde la competencia, no desde la rabia, no desde el resentimiento. Cuando nosotros estamos con rabia y resentimiento, el universo no escucha. Es como cuando uno va a un restaurante y uno va de mal genio y uno está pidiendo que yo no sé qué, el mesero ni lo entiende a uno. El mesero es como que ¿quién? ¿qué es lo que usted quiere? Entonces, lo mismo pasa a nivel del reino celestial, a nivel del plano espiritual. Si nosotros estamos pidiendo desde el nivel de la rabia, desde el nivel del resentimiento y del ego, la vibración de nuestros deseos es muy bajita, entonces se oye como bla, 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 bla. En cambio, si nosotros elevamos nuestra frecuencia y nuestra energía y pedimos al reino celestial que nos ayude desde la luz y del amor, este va a ser un ciclo muy positivo para ustedes, muy positivo. Así que hay muchos arcángeles con los que podemos trabajar, por ejemplo, Chamuel. Chamuel es el que ayuda a encontrar lo que estamos buscando. Entonces, ustedes pueden invocar al arcángel Chamuel para que los ayude a encontrar nuevas alianzas, nuevas oportunidades, un trabajo nuevo, un servicio nuevo, un producto nuevo, nuevos clientes. Entonces, ustedes pueden trabajar con el arcángel Miguel para que les dé mucho valor y mucho coraje de hacer cambios. Porque es que, como decía Albert Einstein, loco es aquel que hace las cosas de la misma manera, una y otra vez, esperando resultados diferentes. Así que, si ustedes quieren cambios positivos, si ustedes quieren nuevas puertas que se abran, pues nos va a tocar hacer ciertos cambios, nos va a tocar hacer las cosas de una manera diferente. El ego se enoja, el ego se molesta, el ego no le gusta que hagamos cambios. Ahí el arcángel Miguel nos puede ayudar. Y una cosa muy importante que yo aprendí en el curso de maestría angelical con Charles Brochu es de que para poder ser exitosos en nuestra carrera, independiente si es una carrera espiritual o no, pero para poder ser exitosos en lo que estemos haciendo, ya sea que estemos vendiendo hamburguesas o seamos el director de recursos humanos de una multinacional o simplemente seamos un terapeuta angelical, la clave del éxito es centrarse en el servicio. Así que, a partir de hoy, es sugerible que ustedes se centren en el servicio. Pregúntense cómo puedo servir mejor a mis clientes. ¿Ok? A la hora de ellos son sus jefes. Usted no puede sentarse con la actitud de ¡Ah, no! Yo desde que hago este trabajo lo hago así. Yo no voy a hacer cambios. ¡No! En realidad el jefe es su cliente. Entonces, pregúntese ¿Qué servicios podrían ayudar mejor a mi cliente que yo hoy no estoy ofreciendo? ¿Qué me está pidiendo el cliente hace rato que yo esté diciendo que no? Pero, ¿sí? Es muy interesante que, este... Para ilustrar ese punto, cuando empecé a promocionar mi viaje a Cali, ¿sí? Por las redes y por email, varias personas me preguntaron que si iba a ir a Bogotá. Y yo inicialmente dije no, hasta que ya la última persona que me hizo esa pregunta yo dije Pero bueno, yo no estoy escuchando un mensaje que me están enviando los ángeles a través de mis clientes. Entonces, en vista de que no estaba escuchando un mensaje de los ángeles, ¿qué hacen? Lo repiten, lo repiten. Hasta que finalmente puse atención y dije, ok, voy para Bogotá. Así que, voy a estar en Bogotá del 22 al 29 de agosto en el barrio Santa Bárbara Ofreciendo lecturas y cursos. Más adelante comparto toda esa información. Pero mi punto es ese. Mi punto es que nosotros, para aprovechar, es esta alineación planetaria, esta energía que viene con el signo de Géminis, con la influencia de Júpiter, ok. Si nosotros nos centramos en el amor, en el servicio, en la luz. Si nosotros les pedimos a los ángeles todos los días, vengan a mis sueños, vengan por mí y mi intuición y díganme, ¿yo cómo puedo servir mejor a los demás? ¿Yo cómo puedo hacer una mejor diferencia en el planeta Tierra, en mis clientes? ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo enseñar? Entonces, desde ese nivel de luz y de servicio, los ángeles se encargarán de traerles a ustedes nuevas alianzas, nuevos networking, les ayudarán a conseguir nuevos clientes, ok. Y por consiguiente, este es un ciclo que sería muy positivo a nivel de su profesión y sus finanzas. Así que los dejo con ese mensaje. Muchos besitos y abrazos. Bye.